Los productos pirotécnicos en la última temporada del año no han faltado este 2022. Comerciantes ubicados en el Parque Centenario de San Salvador aseguran que lograron ventas aceptables durante Nochebuena. Entró gente, pero creemos que hace falta un poco más. ¿Esperan recuperarse en estos días que resta de las veces de fin de año? Pues sí, esperamos que Dios nos haga la obra. Se vendió un poquito, gracias a Dios, se vendió un poco. ¿Verdad? Esperamos que para el 31 venga más gente. Están movidos, no tan malos, pero sí, la verdad, esperamos a los televidentes que siempre vengan a comprar y que les tenemos buen precio. Para los comerciantes las leyes están para cumplirse, por lo que en los más de 108 puestos de venta instalados en la zona no se comercializan productos prohibidos por las autoridades, aunque este año los clientes podrán encontrar innovación en fuegos artificiales. Trabajamos bajo las medidas de seguridad, tanto que ellos revisan, ya entran a los puestos, pero hay momentos que entran y abren cajas a ver si hay pólvora prohibida. Si los hallaran pólvora prohibida, toda la pólvora la decomisan y nuestras licencias también. Y que agatamos las órdenes. Esto cuando conforme se va quemando se prende aquí y cuando este se quema se forma una medusa. Pero esto es una pólvora que ha venido este año. La seguridad en el Parque Centenario está garantizada. Cada uno de los puntos de venta cuenta con algunas medidas para hacer frente a una emergencia. La pipa de la alcaldía, la pipa o motobomba del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, también tenemos barriles con agua acá en el lugar, tenemos extinguidores, tenemos también lo que es arena para sofocar cualquier incendio. Por su parte, algunos consumidores ya se abastecen de productos pirotécnicos para la noche de fin de año. Sostienen que se debe hacer un buen uso de la pólvora y como padres de familia cuidar a los pequeños del hogar. Los comerciantes de pólvora reiteran que la venta de este producto no está disponible para menores de edad o personas en estado de ebriedad. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.